¿Cómo nos estamos preparando en este sentido? ¿Cómo se debe de preparar la población y qué es lo que está haciendo Protección Civil con respecto a este tema? Sí, como lo comentas, oficialmente la fecha de inicio para la temporada de huracanes y ciclones tropicales es a partir del 15 de mayo. Bueno, ya estuvimos en la reunión nacional de Protección Civil donde se presentó el pronóstico para este temporal. El fenómeno del niño va a provocar que sea una temporada más activa en el Pacífico. Bueno, la preparación viene desde diferentes ámbitos. Se inicia con reuniones con las unidades municipales de Protección Civil, justamente para que ellos inicien con el desasolve de los ríos y puntos de cauces de agua que cruzan los municipios. También estamos trabajando mucho para detectar árboles que pongan en riesgo inmuebles, casas. Se están trabajando en mesas de coordinación, como lo hicimos el temporal pasado, donde participan dependencias de los tres niveles de gobierno, principalmente Sedena, Secretaría de Marina, con su plan DN3 y plan Marina. Y bueno, ahí participan en esta mesa tanto la Conagua como meteorólogos que nos van ellos de alguna manera dando seguimiento puntual en caso de que se presente una amenaza. Es importante señalar que en el tema de los ciclones tropicales y huracanes tenemos una ventaja, tenemos sistemas de alertamiento temprano. ¿Qué es esto? Nos da la oportunidad de conocer con días de anticipación cómo va la evolución de un fenómeno. Se desarrollan hacia la parte sur del país y podemos nosotros analizar probables trayectorias, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que se está llevando a cabo, también se les pide a los municipios y de nuestra parte se trabajan con programas especiales de protección civil. Pero sí hacemos una invitación a la población a que, una, se mantengan informados a través de las cuentas oficiales de una autoridad competente para emitirlas y, dos, que trabajen desde su hogar con los planes familiares de protección civil y las mochilas de emergencia, justamente para tener a la mano todo lo necesario en caso de que fuera requerido por la autoridad tener que evacuar o reubicar a gente que viva en zonas de riesgo. Y bueno, ahorita lo que estamos trabajando también los tres niveles de gobierno, mucho con los municipios, es hacer revisiones de los refugios temporales. Ya se inició en Manzanillo, principalmente revisamos escuelas para ver que cuenten con condiciones para ser habilitadas como refugios temporales, específicamente para el tema de lluvias, de situaciones tropicales y de huracanes. De ahí nos vamos recorriéndose a la parte norte del estado, es un seguimiento que se hace con Secretaría de Educación, con los municipales, DIF estatal y los municipios. En ese sentido, en lo que es la zona de playa, las zonas costeras, los municipios costeros, ¿cómo van a estar trabajando? ¿Ya tienen un estimado de cuántas personas van a ocupar para esa temporada? Para el caso de los refugios temporales, todavía estamos trabajando en esa parte. El año pasado se habilitaron, no se habilitaron, se detectaron 227 refugios temporales. Precisamente se hace el censo para saber qué capacidades tienen y dónde están ubicados. Este es un trabajo que este año ya se inició, estamos apenas en el municipio de Manzanillo, hacia la zona de los límites con Minatitlán. Todavía no concluimos el censo para ver cuántos años, cuántos van a ser en total para este año. Perfecto, nada más nos regalas con un buen lugar. Sí, claro, Eric Alberto González Sánchez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil. Gracias por eso.